En horas de la tarde y en el barrio Kennedy se presentó un nuevo homicidio en Sonzón. Los hechos sucedieron el pasado 20 de julio. Este nuevo hecho violento entra a engrosar las altas cifras de homicidios que se han presentado este año en el municipio, las cuales llegan a la fecha a 17, según la Secretaría de Gobierno local. Pues la información preliminar, según me dice la Policía Nacional, dicen ellos que aparentemente también tenía que ver con temas de lo mismo del microtráfico en Sonzón. Se está investigando sobre el tema, pues es lamentable porque es una muerte más que se suma a las que van en este año. Enviarle la condolencia a la familia, es muy complejo, es una vida más que se pierde. Las autoridades están investigando, la policía, la SIJIN, para dar con los hechos y los móviles precisos de por qué se dio. Lamentablemente, además, en este día festivo de 20 de julio. Afirma el alcalde que las autoridades han podido establecer los responsables y las causas de varios de los homicidios que sucedieron en meses anteriores. Todos los que se han dado, por ejemplo, en el barrio La Calzada, buena parte de ellos, ya se tiene esclarecido los móviles, quiénes fueron. Hay muchos de ellos que están capturados en este momento. Yo diría que por un buen porcentaje de lo que se ha dado, sí ha esclarecido. Y es importante, inclusive, contárselo a la comunidad. Sí, no lo sabe. Entonces, en una próxima nota hablamos precisamente sobre eso. Porque en cada consejo de seguridad, cada que me reúno con la fuerza pública, pues por lo primero que pregunto es en qué va, o sea, ya se sabe qué fue lo que pasó, por qué ocurrió, los responsables, dónde están, ya los capturaron o cómo va el procedimiento para dar con su paradero. Porque, por supuesto, como usted lo dice, no puede ser paisaje. O sea, hay que encontrar los responsables y darles castigo ejemplar también. Con relación al tema del manejo de la seguridad en Sonzón, se conoció que el actual secretario de Gobierno, Juan Camilo Henao Martínez, renunció al cargo y estará hasta el 30 de este mes. En su reemplazo, el alcalde nombró al actual secretario de Inclusión Social, Carlos Enrique Ospina.